En 2019 se vivirá un nuevo proceso democrático para la designación de las autoridades provinciales y cantonales de elección popular. En 2018 se establecerá el calendario electoral para los partidos y movimientos políticos que van a inscribir candidatos tanto para prefecturas, viceprefecturas, alcaldías y concejalías. En el caso de la creación de un nuevo movimiento o partido político, se debe realizar el trámite correspondiente cumpliendo los 12 requisitos del reglamento para la inscripción de movimientos que maneja el Consejo Nacional Electoral. Primeramente tiene que estar la declaratoria de principios ideológicos, estatuto y régimen orgánico, el nombre de la organización política, el ámbito de acción, el nombre y apellido del representante legal, su número de cédula y para contactos el correo electrónico del representante legal de la organización política, direcciones y números telefónicos de la sede del representante. Eso en cuanto a los requisitos que deben presentar. En cuanto al requisito de recolección de firmas, el asesor jurídico manifestó el porcentaje correspondiente que deben cumplir los solicitantes. En este caso, como es un movimiento cantonal o a su vez provincial, tendría que ser el 1.5 del registro electoral de las últimas elecciones pluripersonales. Actualmente en nuestra provincia, Jatarichun es un movimiento cantonal de Archidona que se encuentra en proceso de creación. El Consejo Nacional Electoral revisa el cumplimiento de los requisitos para emitir una resolución al respecto.